Y exactamente como tú lo has dicho, América está en un torneo y tiene que buscar ganarlo, y eso es lo que estamos intentando hacer, y lo vamos a pelear mañana para poder acceder a una final. Miguel, en una ocasión, hablando tras bambalinas, decías que tú, independientemente de tener jugadores de jerarquía o algo, y si tenías jóvenes y tenían la calidad, les ibas a dar la oportunidad, o llegas con un equipo plagado de buenos jóvenes porque se les ha visto durante el torneo. Hoy por hoy, ¿qué le tiene que decir Miguel Herrera a estos jóvenes en este torneo tan importante ante un paso de una víspera de jugar una final en un Mundial? ¿Qué tiene que decirles? ¿Qué motivación le tiene que dar a estos jugadores para que mañana den su 100% o más del 100% para demostrar que aquí están? No, el jugador joven da siempre su 100%, tiene toda su entrega y su determinación al 100%, eso no dudo en ponerla, ¿no? Yo creo que no hay mucho que decir, es importante saber que desde que apareció este torneo, y por las bajas que tenemos, por las ausencias de gente importante dentro del plantel, tenemos hoy los jóvenes, ven como aspiración este torneo, y por supuesto, para demostrar y decir, no se equivocó el profe, en tenernos durante todo el torneo trabajando acá, teniendo algunas oportunidades, hoy demostrar que están listos y levantar la mano, y eso es lo único que se les exige su 100% y que reitero, ellos lo dan. Después, por supuesto, la táctica y la determinación trataremos de darle a lo mejor posible, y ellos la adecúen a lo que se necesite en la cancha. ¿Nos podrías compartir un poquito cómo es tu relación con Carlos Vela, sabiendo que fuiste pieza fundamental para que regresara a la selección mexicana? ¿Y si en caso de esa buena relación que tienes con él, a lo mejor, en un futuro cercano, llevarlo a la América también? La relación es extraordinaria, tengo una gran relación con Carlos, es un tipo extraordinario, no hay posibilidad, esa es la realidad, entonces, lo vemos muy difícil, prácticamente no es lo que pueda Carlos llegar a México, me encantaría, me encantaría volver a contar con él en un equipo, pero también tengo que estar consciente de la realidad, ¿no? No puedo estar diciendo que vamos a ilusionar a alguien por cuando es mentira, ¿no? Todo lo que sale en la prensa, todo lo que sale en los medios, en las redes sociales, hay que desmentirlo porque no es verdad, no ha habido ningún acercamiento. Carlos, reitero, está muy contento en su club. Preguntarte un poco igual sobre Carlos Vela, lo que ha hecho la MLS en los últimos años, ahora solamente llega un equipo, dos equipos, perdón, a las semifinales, pero ¿qué están dejando de hacer los equipos de Liga MX que le están dando ese margen de crecimiento a la MLS? Y se habla de que posiblemente en cinco o diez años los puedan alcanzar. La verdad es que hoy no podría decirte que hay un crecimiento en la MLS que nos está alcanzando en este torneo, ¿no? En este torneo porque es una situación muy atípica para muchos, para las circunstancias que rodeó este torneo, y no son dos, es uno solo el que está en semifinales, está el Galaxy, estamos dos mexicanos y uno hondureño, o sea, la verdad es que no pasa porque lo que ustedes están pensando es un equipo que hizo bien las cosas, como es el LFC, perdón, o el Galaxy, el LFC, y eso es lo que de repente sale como boom, porque ha sido un equipo que ha hecho bien las cosas, que eliminó a León, que ahora elimina a Cruz Azul. Las circunstancias de León cuando quedó eliminado con LFC no eran las circunstancias de León actual, campeón del fútbol mexicano, y tampoco las circunstancias que está eliminando a Cruz Azul, son las idóneas para Cruz Azul, con todo lo que venía de lo que había pasado en Cruz Azul, lo que está pasando internamente en el club, pues obviamente se vio en la cancha, ¿no? Vimos el partido y hay mucha incertidumbre, la circunstancia del golpe anímico que tuvo Cruz Azul al perder con Pumas, pues obviamente les vino a echar también a perder este torneo que era importante, y el LFC obviamente haciendo su papel y haciendo bien las cosas, entonces yo no sé si, porque tú estás pensando que este es el torneo, ¿no? Sin duda alguna la MLS cada día, por supuesto, da pasos agigantados, eso sin duda alguna, no lo dijimos por lo que pasó ahora con el partido de León y Cruz Azul, sino porque así ha venido creciendo esa liga, ha abierto la cartera, la cartera, la chequera que obviamente ha rebasado la chequera del fútbol mexicano, por lo menos en tres jugadores que son franquicia y que cobran sueldos extraordinarios, y pues se han emparejado a sueldos o ha rebasado sueldos europeos, entonces la verdad es que eso pues obviamente les dará la posibilidad de ir creciendo más y acercándose a disputar cada día más cercano el título de la CONCACAF, eso lo sabemos, sabemos que en nuestra área pues las potencias son México y Estados Unidos, así de claro, entonces no te tiene que sorprender nada, ¿no?